Desde que nos vimos, he estado recordando el pasado. A mí me pasa lo mismo. Fue tan importante lo que pasó entre nosotros. Tú fuiste el amor de mi vida. El volverte a ver me ha hecho sentir mujer de nuevo. Greta, yo quisiera explicarte que en ese momento lo que pasó. Gracias. Mira, lo que yo te quiero decir es que... No digas nada. Vamos a brindar. Por lo que fuimos. Salud. Salud. He tomado una decisión. Es mejor que no volvamos a vernos. Esta será la última vez que estamos juntos. Por eso... Quisiera despedirme de ti. ¿Sabes? Mañana me voy a Houston. Gonzalo sigue delicado y voy a acompañarlo. Mi lugar es estar a su lado. Y aunque nuestro encuentro ha revivido el pasado... Yo no soy una mujer que pueda llevar una doble vida. Lo mejor es que no volvamos a vernos. Tú fuiste muy importante para mí. Y tú lo sigues siendo para mí. Hay... Hay una cosa. He estado dándole vueltas a todo este asunto y... No sé, conociéndote, hay algo que no puedo entender. Si tú me querías, ¿por qué te casaste con Gonzalo? Por despecho. Por olvidarme. Tuve motivos muy poderosos. Tan poderosos... Como el amor que te tuve. Y perdóname que no te los diga, pero... Es un secreto que he guardado durante toda mi vida. ¿Qué? ¿Qué? Greta, sabía que tu reencuentro con Federico iba a tener consecuencias. ¿Qué haces aquí? Te vi besándolo. ¿Ahora te dedicas a seguirme? ¿No te das cuenta del daño que puedes hacerle a tu familia con esto? No te metas en mi vida y déjame en paz. Esta vez no me voy a quedar callada. Gonzalo se va a enterar. No es mala idea. ¿Por qué no se lo dices? ¿Me harías un favor? No creo que resista una noticia así. ¿Quién quita y pase a mejor vida? ¡Qué cínica eres! Darías cualquier cosa porque mi hermano se muriera y quedar libre. Pero no te vas a salir con la tuya. Entonces deje de andar jugando a la espía. Ahora ya sabes quién sería el más perjudicado. ¡Eres un monstruo! ¿Sabes? Ese beso que viste despertó en mí a la mujer que había estado dormido por tantos años. Al lado de un don nadie como tu hermano. Estúpida. Y para que lo sepas, Federico es el amor de mi vida. Y muy pronto me estará a mi lado para siempre. El otro día Rodrigo dio una explicación maravillosa de una obra a un cliente. Se tardó como una hora. ¿Una hora? Sí. Bueno, ¿y por lo menos la vendiste? Sí, por supuesto. El señor se fue convencido de la calidad de su compra. Es un excelente vendedor. Oye, por cierto, no me has enseñado tu taller. Te lo enseño. ¿Ok? ¿Va? Con permiso. Propio. ¿Sabes que deberías de dejar de trabajar el barro? ¿Por qué no trabajas el bronce? No te preocupes. A Fátima el único que le interesa eres tú. ¿Te lo dijo ella o un pajarito? Un pajarito. Salud. 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 Rodrigo, cuando te dije que fueras conmigo a la corrida, pues yo no sabía que Sebastián iba a ir. ¿Y entonces por qué fue? Fue porque mi papá lo invitó. Yo no quiero que pienses que te estoy usando. No, no tienes por qué darme explicaciones. Además la pasamos muy bien, ¿no? Sí. Sebastián, ¿quieres algo? Señora. No, muchas gracias. Ya me serví. ¿Le sirvo algo a usted? No, muchas gracias. ¿Y Fátima? Está en su taller con Rodrigo. Sé que andan un poco disgustados, pero al rato se le pasa. Ya lo verás. Ustedes hacen una muy bonita pareja. ¿Le gustaría que Fátima y yo formalizáramos? Por supuesto. Me daría mucho gusto. ¿Se quiere sentar? Gracias. ¿Le gustaría, señora, por Fátima y por mí? ¿O por usted y mi padre? Perdón, señora, pero quisiera hablar con usted un momento. Dime. Y aún sin saber quién era. Siempre odié a la mujer que impidió que mi padre amara a mi madre. A la mujer por la cual él no pudo estar conmigo. Y no pudo formar una verdadera familia. ¿Entiende? Lo entiendo, Sebastián. ¿Pero por qué me dices eso? Bueno, porque jamás pensé que algún día iba a conocer a esa persona. Y mucho menos. Que fuera la mamá de la mujer que amo. La vida da muchas sorpresas, ¿verdad? La verdad me da mucha pena decírselo, señora, pero... No sabe cuánto la odié. ¿O me odias todavía? Dímelo, Sebastián. Eso ya pasó. Mire, por el amor que... Que mi padre le tuvo a usted. Mi mamá nunca pudo ser feliz con él. Te entiendo, pero de eso yo no tengo la culpa. Tu padre fue quien me dejó a mí para casarse con ella. No, no, de acuerdo. En todo caso, el culpable fui yo. Pero también la víctima. Bueno, de alguna forma yo también fui víctima de las circunstancias. Y dígame, ¿de su supuesto suicidio quién es el culpable? Porque mi padre cargó siempre con una culpa que no era de él. Sí, ya lo sé. Pero yo ignoraba que él me creía muerta. Perdóname, señora. Pero a mí toda esta confusión, este enredo, me parece muy extraño. Pero en el poco tiempo que tengo de conocerla, me he dado cuenta de lo que es capaz. Y no considero que usted pueda ser víctima de nada. Ni de nadie. Sebastián, escúchame. Por ningún motivo quiero que Fátima se entere de esta conversación. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo y no se preocupe. Bueno. Por mí su hija malos habla. De acuerdo. Con permiso. Gracias. Jamás podré olvidar tu cuerpo vibrar por primera vez. Tu olor a pureza, tu sabor a inocencia. Te amo, Federico. Mijita, ¿qué pasó con el dinero? Lichas ya se va al mercado. ¿Quién es Federico? Deja de estar usbeando las cosas de tu madre y dame el dinero. Ya me voy. Jesús, me acuerdo que cuando era niña varias veces encontré a mi mamá leyendo esta carta. Tú debes saberlo. ¿Quién es Federico? Yo no sé nada. Sí sabes, pero no quieres decirme lo que es otra cosa. A ver, dime. ¿Fue su primer novio o qué? Pues creo que sí, pero no lo sé. Ya no me preguntes. Mira, deja eso donde estaba y dame el dinero. Jesús, ah. Yo creo que él debió ser muy importante para mi mamá. O no hubiera guardado su carta tanto tiempo. Ahora que no entiendo por qué dice aquí, mira. Jamás podré olvidar tu cuerpo vibrar por primera vez. Parece como si ellos hubieran tenido relaciones, ¿no? Oye, dame eso acá. Y respeta a tu madre. Ella sería incapaz. Yo sé. Conociéndola, tenés razón. Yo creo que no tuvieron nada que ver. Te quiero. No, Daniel, por favor. No. Quita a Daniel de mi mente, Dios mío. Quítalo, por favor. Es duda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Es duda que no hay un ingenuo que vista una flor. Sería como taparle la hermosura. Es duda que no habrá diseño que te quede mejor 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 que te quede mejor.